La primera papelita que salga es el bar plaza. Tere Nava tu bar, bar plaza, dos cena en el bar plaza. ¡Qué grande es esta! Este me parece que es el cacho este de Córdoba, Juan Gómez Llano. Este es Juan José, que vive ahí. Este sorteo es en el bar de Palma. El tercero es Bar Bosque. ¡Venga Manuel! ¡Vamos a ver quién va a tomar mi carro! ¡Vamos a ver quién va a tomar mi carro! ¡Vamos a ver quién va a tomar mi carro! ¡Jorge! 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 ¡Jorge Luis! ¡Jorge Luis, la 80 vivienda! ¿Ese sabe quién es? ¡Jorge, Jorge, Jorge Ortiz! Este es el que tiene muchos niños, ¿no? Sí. Jorge Ortiz Ruiz, calle las 80 viviendas. ¡Bugadía Estuación! ¡Pues anda! ¡Le tiene que dar a todos los niños de comer! Este tiene dos cena en el bar Bosque. Ahora, la tercera papelita es en el bar Corado. No, es lo que... ¡Venga, ahí vamos! ¡Venga, ahí vamos! ¡Bar Corado! ¡Mmm! ¡Qué grande! Y ahora falta otra en el bar Corado. Y ahora falta... Y ahora falta... Y ahora falta... Y ahora falta Bar La Bodega. ¡Venga! 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 Salta un! ¡Sacala, tu! ¡GABLA! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hala, venga! ¡Tienes dile algo! ¡Toquen de ahí yendo! ¡Ahí van dos! ¡No está para adentro! ¡Ni se hace de acá! ¡Ja! ¡Ya te iba a colocar dos! La verdad es que tiene porque como están abiertas, famosos. ¡Autocho! ¡Antonio, la Guardia Civil! Antonio Luque. Antonio Luque García. Antonio Luque García. Antonio Luque García. El bar La Bodega. Pues ya hemos terminado. Hemos terminado con el sorteo. Hemos terminado con el sorteo de la cena. Hola, buenas tardes. Os comunicamos que el sorteo de la cena, que cada bar que ha cooperado con el 150 aniversario, este sorteo se acaba de realizar, como hemos visto aquí con los niños del pueblo, y es el siguiente. La señora Tere Navas le ha sido agraciada con la cena del bar La Plaza. Juan José Gómez Llanos. Bar La Palma. Jorge Ortiz Ruiz. Calle Las 80 Viviendas. Bar El Bosque. Mari Carmen Cruz Guerrero. Bar Corado. Antonio Luque García. Antonio Luque García. Bar Bodega. Gracias a todos por la colaboración y mucha suerte. Buenas tardes. 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 Gracias.